Al mismo tiempo en el que se reportaba el asesinato de un hombre en el sector del Bambo pasada las 9 de la noche del viernes, se presentaba un altercado en la avenida Francisco Fernández de Contreras. Al paso de tres vehículos por la avenida, quienes al parecer transportaban combustible de contrabando, dos de ellos tipo cisterna y uno con carrocería, fueron abordados por uniformados de la Policía Nacional para realizar el cerco policial en el que, según las informaciones dadas por testigos del hecho, cuatro hombres que venían en los vehículos de carga habían iniciado la marcha para huir de los policías. Al cabo de un par de minutos, la Fuerza Pública intentaba encender los vehículos, pero al transcurrir un lapso de tiempo, fueron informados por un presunto taponamiento en el sector del Láser Cumbalar, en donde anteriormente se había presentado la detonación de un artefacto explosivo. Al llegar al lugar, los uniformados se percataron de que habían sido atravesadas cuatro tractomulas y un bus luego de haber sido intimidados por hombres encapuchados que llegaron hasta el sector denominado como la Curva del Diablo para obstaculizar la vía nacional. Durante varias horas, el paso vehicular por la arteria nacional estuvo paralizado, al mismo tiempo en que momentos de pánico y tensión se vivían por parte de los habitantes del sector y de la avenida Francisco Fernández de Contreras frente a los artecados presentados, los cuales alteraron el orden público en el municipio. Posteriormente, pasada la una de la madrugada, se logró establecer la normalidad en el paso vehicular en la vía nacional. Al igual que los vehículos de carga anteriormente detenidos por la Policía Nacional, en el lugar de la avenida habían sido movidos del lugar por diferentes hombres que tomaron rumbo desconocido. Hasta el momento, no se ha tenido pronunciamiento alguno de parte del alcalde de Ocaña, el abogado Samir Fernando Casadiegos y las demás autoridades competentes ante el pánico existente en la comunidad frente a los hechos que se han presentado en los últimos días.